Queda el último minuto, saca a Britos, tira una pelota que devuelve Coelho con golpe de cabeza Va a buscarle a Liverpool, la toma Cepillo que roba para Peñarol Allá lleva el Cepillo, corre el Cepillo, se va en impronta individual para Bela, está el gol ¡Está tiró! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol Abel! ¡Gol de Peñarol Abel! ¡Gol de Peñarol Abel Hernández a lo Aguirre! Minuto 14 del segundo tiempo de la larga Abel Hernández Abel Hernández logra el gol de la victoria para Peñarol Y está forzando dos partidos más Lo hace Abel, la pelota la fue llevando el Cepillo Y no para Abel, entró por la derecha Y usó el disparo, infló la red Y marca el gol de la victoria para Peñarol Una joyita de Abel Hernández La Amsterdam se para El estadio disfruta Peñarol le gana a Liverpool Lo acostó Abel Hernández Se defendía y no podía a Liverpool que estaba con 10 Y Abel Se había errado chances muy claras En esta despidió notable a lo Aguirre gana Peñarol 1 a 0 Golazo de Peñarol cuando parecía que nos íbamos a los penales Cuando parecía que no había más chances Apareció una gran jugada Primero de Franco González Trasladando la pelota El pique de Abel con lo último que le quedaba Y con la de palo Con pierna derecha Ya los zagueros de Liverpool no lo podían contener Remata Y en la hora Marca el gol de la victoria a Uri Negra Y así son los goleadores señores Había errado uno abajo del arco Había errado otro con pelota dominada El más difícil lo hace Picó por la derecha La colgó arriba en el ángulo Gol del partido Ya se moría para los penales Un goleador El hombre de goles importantes El Peñarol Abel Le permite al equipo carbonero forzar a las finales Golazo de Cololón El Peñarol Abel